¿Qué significa el escándalo de Culiacán? Las instituciones para la confianza de las propias instituciones y sobre todo la institución presidencial. Bueno, yo creo que aquí hay un problema, a mi modo de ver, es el más delicado y es el poco caso que se hace al Estado de Derecho. O sea, en México tenemos una normatividad muy clara, se iba tras un presunto delincuente, se le detiene y después se le pone en libertad, cuando el único que lo podía haber puesto en libertad era un juez. Simple y sencillamente, y no un comité, un llamado gabinete de seguridad pública. Esto es violatorio de todo el sistema jurídico mexicano, el sistema jurídico penal en México. Y para mí eso es muy grave, porque entonces resulta que los ciudadanos y nuestras libertades pues quedan a merced de un grupo de tres funcionarios, de tres secretarios de Estado que dicen si se detiene o no se detiene. Bueno, hasta donde sabemos fueron estos tres miembros del comité de, que hacemos referencia, de seguridad pública. Supuestamente el presidente solo se le notificó, no se le preguntó si él estaba de acuerdo o no, sino ya a todo lo pasado. Yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, pero todo ello nos habla de un poco respeto o nulo respeto al orden jurídico mexicano. ¿Qué significa que sea el propio presidente el que reconoce prácticamente la violación constitucional y no pasa nada? Bueno, pues precisamente eso. Que si a él no le preocupa el orden constitucional, pues entonces, ¿en dónde vivimos? ¿Y qué garantías tenemos los ciudadanos de a pie? Los que no tenemos fueron y tenemos privilegios, que es de nosotros. Así un servidor público es el que va a decidir de nuestra vida, de nuestra libertad, nuestra y la de nuestra familia, pues entonces, ¿a dónde vamos? ¿Esto significa que desde el poder mismo se está minando la constitución? Claro, claro, porque si se iba tras un presunto delincuente, se le aprende qué era lo que se tenía que hacer de acuerdo con la constitución, ponerlo a disposición inmediatamente de la autoridad judicial. Entonces, ni se puso a disposición de la autoridad judicial y sí se le puso en libertad. Entonces, ahí hay una responsabilidad oficial muy grave. ¿Quién debe actuar y sobre qué tipo de responsabilidad, en este caso de los secretarios de Estado o del propio presidente, a quién le corresponde una actuación para sancionar, etcétera? Bueno, tendría que ser al Congreso de la Unión. Para todo caso, habría que abrirles juicios políticos de responsabilidad a estos servidores públicos e inclusive en un momento determinado ver si ameritaba que al presidente de la República también se procediese en su contra. Porque si bien el presidente de la República tiene un foro especial, pero dice que no opera tratándose de delitos graves del orden común o traición a la patria. Vamos a ver, habría que ver si estamos en un caso de esta naturaleza, porque en ese caso también afectaría al propio presidente de la República. El fiscal general de la República, que debiera ser independiente, ya dijo que al presidente no se le puede tocar. Bueno, la Constitución dice otra cosa. Dice que en principio no, salvo delitos graves del orden común y traición a la patria. Entonces, los delitos graves del orden común son aquellos que no alcanzan fianza. ¿Estamos en un delito de esta naturaleza? Yo diría que sí. Pero si el señor dice que no, quien tendría que resolverlo sería el Congreso. No, la Corte no tiene que intervenir ahí. No, en este caso no, porque como le digo a usted, sería cuestión de juicio político de responsabilidad que conoce el Congreso de la Unión. ¿Cómo entendemos esta contradicción que a mí me parece brutal entre un Estado o unas instituciones o un gobierno que dejan en libertad a un criminal o presunto criminal públicamente reconocido con esas características? Y por otro lado, ¿les ponen o les lanzan gas lacrimógeno a los alcaldes que quieren hablar con el presidente? Bueno, pues, ahí está. Es una contradicción, ¿no? O sea, los alcaldes, en primer lugar, pues no son deleguentes. Y en segundo lugar, si lo que pretenden es hablar con el presidente de la República, bueno, si él no quiere hablar con ellos, pues al menos que nombre a alguien que los recibe y que los atienda. Y no que los agreda físicamente por medio del gas lacrimógeno. Eso no se vale. Usted presidió durante muchos años o durante algunos años, 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué violación de derechos humanos hay en esta respuesta del Estado mexicano a un grupo de alcaldes que, por cierto, tienen fuero también? Sí, bueno, eso habría que precisarlo, pero el caso es que se les está negando el derecho de audiencia. El presidente de la República, pues, si yo no tengo tiempo... Y tendrá su derecho a decir lo que quiera. Pero sí nombrar a un colaborador suyo que los atienda y que les resuelva los problemas que le van a plantear, porque no van a plantearle cuestiones personales, van a plantearle cuestiones de Estado. ¿Esto viola los derechos humanos de los alcaldes? Pues yo creo que sí, porque está violando el derecho de audiencia y, sobre todo, pues, el equilibrio de poderes, ¿no? Porque los alcaldes han sido tan electos por el voto popular como el presidente de la República. ¿Qué pasa, regresando al tema de Culiacán, con los ciudadanos de la capital de Sinaloa? Cuando se hace un operativo que pone en riesgo, como lo vimos a toda la sociedad, ¿se justifica lo que explicó el presidente? Bueno, pues, es que nosotros no sabemos la verdad. Un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra. Yo creo que aquí lo que debería haber es una comisión autónoma e independiente que hiciera una investigación y que propusiera algún proceder contra los responsables. Entonces, no pueden ser juzgados por ellos mismos y sí, yo creo que lo más conveniente sería una comisión independiente y autónoma que hay que investigar a fondo. Por último, ¿hay responsabilidades de, por ejemplo, un secretario de gobernación que tiene encomendada la gobernación o la gobernabilidad, que estaba ausente? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna responsabilidad? Bueno, claro, ¿verdad? Creo que esta señora andaba en Japón, tengo entendido. No, cuando estaba el evento estaba en Chiapas. Bueno, pues, lo que debió haber hecho es dejar inmediatamente lo que estaba haciendo en Chiapas, venirse a la Ciudad de México y asumir sus responsabilidades como responsable, perdón, por la repetición de lo que estaba pasando en el país y que correspondía a su área de conocimiento, a la gobernabilidad del país, ¿no? Gracias.